Crepes de atún. Cocina y diviértete preparando esta deliciosa receta. Licuar el huevo, mantequilla, la harina, leche y sal, hasta obtener una mezcla homogénea. Deja reposar por 30 minutos. En una sartén mediana de teflón ligeramente engrasada, añadir una o dos cucharadas de la masa y realizar movimientos circulares en el aire para lograr una crepe más fina. Luego, dorar hasta que se despegue por sí sola y voltear al otro lado. Retirar del fuego hasta acabar con la mezcla. Poner sobre la mitad de una crepe queso mozzarella, tomates cherry, lomitos de atún vancamps, albahaca y parmesano. Doble a la mitad y nuevamente otra mitad para obtener un triángulo. Llevar a una sartén y dejar dorar por un lado y voltear. Repetir este proceso con todas las crepes. Se pueden mantener calientes en el horno.